La prueba de acceso a la universidad o selectividad es un periodo lleno de nervios y de angustia. A veces la causa de estos nervios suele ser el desconocimiento sobre los exámenes, el sistema de calificaciones o simplemente el enfrentarse a algo nuevo. Tienes que estar relajado y no olvidar llevar algunas cosas. Lo primero y más importante es tu DNI. Con él deberás identificarte para poder acceder al aula. Deberás llevarlo encima todos los días de selectividad, junto con el resguardo de haber satisfecho las tasas de matrícula para las pruebas. El primer día del examen se adjudica aleatoriamente a cada alumno una etiqueta con un código de barras para pegar en cada examen, en lugar de firmar. Por tanto, tampoco debes olvidar llevar estas etiquetas a los exámenes. Para realizar los exámenes es conveniente que lleves dos bolígrafos negros o azules, para que así tengas uno de repuesto. Está permitido utilizar corrector, así que lo puedes llevar si quieres. Para cada uno de los exámenes es conveniente que lleves algún material concreto. Por ejemplo, para el examen de matemáticas deberás llevar una calculadora científica. Para los exámenes de latino griego puedes llevar un diccionario. Para el de dibujo técnico deberás llevar escuadra y cartabón. Puedes llevar también un estuche, pañuelos, caramelos... Mete todas estas cosas en tu mochila antes de la fecha de los exámenes para evitar descuidos. ¡Gracias! Gracias por ver el video